Nada de móviles. ¿Ah, sí? ¿Y qué puede pasar? Nada bueno. No voy a poder hacerlo sola. Yo te puedo cuidar. Y así estamos juntas. Ya, pero es que ese no es tu trabajo. Ayúdame, por favor. Tu mamá me prometió que me enseñaría a ser medio. ¿Qué coño te metió mi madre en la cabeza? Cuando alguien está muy triste, imagina cosas y se hace cosas que no debería. ¡Toma, no! Te tienes que creer. Me quemé. Vean los hombres pájaro. ¡Pamá! Pues es por lo que está pasando esa niña. Ni se te ocurra acercarte. ¿Me oyes? No te la puedes llevar. No hasta que aprenda a hablar con ella. ¡Emma! ¡Ayúdame, tengo miedo! ¡Ajá!